Y la bondad de la bach, 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 You got me fight, man Dile que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la cámara Como cuando parqueo Le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Y yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo más, baby Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser un solo amigo